Esta es la noche Chamae Fiesta en la noche Fiesta en la noche Cuando estaba bien cafetada El amor estaba a toda hora Y con esto le digo Ya le coge el mani a la tera Le coge el mani Ya le coge el mani a la tera Le coge el mani Oh ya Yo soy Marcelo, más conocido como el Chaka Y estamos aquí en el Mundial de la Champeta Donde los mejores llegarán a la Gran Firol Estas son las premiatorias Para coger a las parejas Que van a ir al Mundial de la Champeta Puro perreo, puro tricteo En Cartagena, en Basurco La mejor discoteca del mundo Y a tu sol Esto se llenó Esto se llama Basurto Oye papi Sácala de whisky Porque esta noche Vamos a celebrar Y me dejo una partida Dominoro Mil barras Pila, pelado Oye papi ¿Qué era lo que me ibas a decir? Oye ven acá Con esta vuelta Pila Los ojos bien abiertos Te quiero aquí Totalmente vivo ¿Me entiendes? ¿A quién le estás hablando tú? ¿A quién le estás hablando tú? Al hijo de Happy Noriega Conmigo se me gustaba No, 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 no Vamos, foto, la foto, la foto Menos pelado En serio, cuídate mucho Ey, regocha Despídame con un fuerte aplauso A la pareja número 8 Guayjá Espérate, que me gusta más mi padrino ¡Eh padrino! Perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menanga, ¿cómo así que le das permiso hoy a Robinson y a Candelario? Justo hoy Que es el primer día de la mundial Pero si los pelados me piden un permiso Yo que digo Que vayan, ya van a venir hoy Es un poquito, no más Oye ya babilla Ya dejala Dora con eso Ya no seas barro Igual tú te vas a ganar el concurso Oye babilla tu abuela Vigile usted Mira la próxima vez Que yo que me vas bailando Va la próxima vez ya Porque yo, o sea no ahora Porque me toca ir con este mano Pero yo te juro mi abalecita Que yo llevo en la noche ya Y que celebramos juntos ¿Sí o no mi bale? Así va a ser mi brother Oye ya babilla Míjate más Besos de la buena suerte Ya Ahí va Cuidemos Cuidemos Te quiero Ven acá, ven acá Bueno Ponte bien bonita Porque tú vas a ser La reina de la champeta ¿Me entiendes? Arriba, arriba Ya nos vemos ahí Ya mi amor Una muerte de misterio Sí, coronel Señor Domínguez Recibimos otro email anónimo Donde nos dan una posible fecha En el que van a robar el Santa Elena ¿Cuándo? Hoy No hemos podido ubicar De dónde fue enviado Mire, pero creo que es una información Que no podemos desestimar Está bien Confío en usted y en sus hombres, coronel La seguridad del tesoro más importante Encontrado en la historia de este país Depende de eso Si los ladrones aparecen ¿Cómo van a proceder? Mire, señor Domínguez La única forma de poderlos condenar Es sorprenderlos en el acto Para eso necesito que usted salga de ahí Y deje que el operativo encubierto Se encargue Usted ya sabe dónde me encuentro Aquí lo espero Pues, Jami, guato Pero tú cada vez estás más espectacular, ¿no? Gracias Lástima la compañía que tienes Pero bueno, ya tú sabes Que ganes o pierdas Yo te tengo tu regalito, ¿viste? No, todo bien, Selena Gracias, yo ya tengo el mío Este se lo puede dar a otro Ay, no, pues Mejor dicho Te veo mal Definitivamente tienes el gusto metido Por ahí ¿En dónde? ¿En dónde? Habla, carihuana ¿En dónde? Ya, cálmate, cálmate No le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Tú eres mi dueña, mi amor Además, concéntrate Mejor ve y cámbiate Porque hoy nos cambia la vida Para siempre Te sé Estás en la propia, mi baja Pa' ti Papi, que yo no voy a llevar Ningún fierro ya O sea, es en serio No voy a llevarme Ningún fierro pa' allá ¿No te gustan las armas? Bueno Nos lo vamos a obligar Él hace lo suyo Y nosotros hacemos lo nuestro Oye, Cández Oye, Floral Me está en Cández Con los pies Pero nosotros Vamos a meter Cández Con esta Rojo 2 A rojo 1 Todos sin novedad Hasta luego, Velasco Hasta luego, don Vicente ¿Qué tal va todo? Bueno, hasta el momento Todo en orden, señor Domínguez Vamos a meter Tablet ¡Gracias! ¡Ajá, Javi! ¿Cómo estás? Anoche te vine a buscar y no te encontré. ¿Dónde estabas? Ocupado, mi amor. Yo soy un tipo muy ocupado. Como ahora. Señor Calvache, es un honor tenerlo aquí en Basurdo. Lindo negocio el que tienes acá, Javi. Esto es suyo, compadre. Por favor. Ey, valecita, ¿cuántos hemos quedado? Estos manes no han llegado todavía. Rojo 2, en un movimiento. Rojo 2, arrojo 1. El nido sigue limpio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Además, mira quién llegó. Todo perfecto. Un guardia adentro, dos afuera y el resto se fueron de fin de semana. ¡Epa! ¿Y el presidente? Fue el último de salir. ¡Señores, llegó la hora. Vamos para arriba. Maxi, ven para acá te digo una cosa, mi hermano, ven para acá. ¡Ay, Dios mío! Tú nos dejas y arrancas de una, ¿ya? Esta era la hora pactada. ¿Y si no llegamos? ¿Y si no llegamos, Maxi? Es porque todo salió bien, en el plan. Ya nos llamamos a celebrar, mi barrio, vamos para eso. A ver, todo ahí. Hájame eso que está ahí en el suelo, eso es lo que me caja en el suelo. Cuídate tú. ¡Quieto! Y muchachos son marcas registradas. Efectividad total. Trágame, Carvache. Salud. La verdad es que no veo la forma por donde lo podrían intentar. Es virtualmente imposible entrar al banco sin pasar por los filtros de seguridad. Lo primero que van a hacer cuando sean famosos es irse bien lejos de basurto, ¿por qué? Pero, ¿por qué, tío? Ni que fuera la peor olla. No lo digo por eso. Ustedes todavía están limpios. Este no es el lugar para ustedes. Yo veré. Y sin más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz y a Guaduzzi Herrera. ¡Una histeria! Y sin más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz y a Guaduzzi Herrera. Y sin más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz y a Guaduzzi Herrera. Y sin más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz y a Guaduzzi Herrera. Y sin más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz. ¡Una gato que tiene! ¡Sacará el puño! ¿Qué significa? Y la hermana tuya, esa que te quiero irte conmigo, solamente piensa en ella. Los parías doy dos tres. Y el único que se probó conmigo en una mecadera más es el nene. ¡Sacará el puño! Y el más preámbulo, reciban con un fuerte aplauso a Flora Díaz y a Guaduzzi Herrera. ¡Fuera de plazo, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerza! 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 Quiero probar una camarita para llevarle la sorpresa a jefa, a ver si le llamó el operativo grabado. A ver, acá... ¿Puedo entonces? Acá... Aquí queda, tiene... Aquí... Listo ya. ¿Vamos? Listo. Hay ruidos raros en el ala sur. Voy a revisar. Rojo 2 a rojo 1. Confirmo el movimiento en el pasillo de la bóveda. Cambio. Todas las unidades preparadas. Tengo esta la perdonamos. Hicen una rezadita, señores. Hey, la que le prometí a Flor, me vale. Se la voy a cumplir ya. Se la vamos a cumplir. La última contraseña. Tiene que funcionar. Rueda. ¿Qué pasa? Mi vale funcionó. Esa talera es nuestro. Funcionó, villano. Espera un momento. Yo creo que podemos resolver esto pacíficamente. Señor Vicente, por favor. Ahí está. Vivo Robinson. Por el carajo se te había ocurrido tocar el piso, me vale. Es tuyo, bro. Cuidado, papi. Te subo, pero ¿qué? Primero Santa Elena. ¡Que me suba, bro! Soy Vicente Domínguez de Alba, presidente del banco. Están rodeados, no tienen escapatoria. Se encuentra conmigo el coronel Torres, de la Policía Nacional. Sus hombres tienen orden de entrar para detenerlos, usando la fuerza. Si no se rinden, tienen autorización para abrir fuego. Si entregan las armas, nadie tiene por qué salir herido. ¡A correr en pila, mi madre! ¡A correr en pila! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ramírez, queda encargada la seguridad, señor Vicente. Voy con usted. Conozco el banco mejor que él. Mire, usted es un civil. Se acaba de arruinar todo un operativo encubierto. Así que espero que se quede acá y me haga caso, ya. ¡Corre, drogas! ¡Corre, drogas, corre! ¡Corre! ¡Levátate, levátate, drogas! ¡Levátate, drogas! ¡Te hago mala! ¡Ábrele tu primero, mi madre! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Broder, escándalo! ¡Cúbrame, broder! ¡Cúbrame! ¡Dale ya! ¡Dale, mi brother! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ti y a mí no nos separa sino la muerte! Y ese día no estoy. ¡A ver! ¡Avanza, avanza, avanza, escuadrones! ¡Caño uno, caño uno! ¡Avanza, avanza! ¡Vuelve de acá! Ustedes solo saben resolver estas cosas a balazos. Yo creo que puedo hablar con ellos. ¿Viene conmigo o no? ¡Dime dónde está el resto! ¡Avola! ¡Dime dónde están las otras ratas! ¡Avola! ¡Que te cagas! ¡Ahora sí te cagas! ¡Quieto! Mira, ya se me acabaron las banderas. Nos hemos entregado. Uno, mamá, yo me entrego. ¡Esperame! Por si no, nos volvemos a ver. ¡Pizza! ¡Sí! ¡V antibiótiva! ¡Avola... ¡V antibiótiva! ¡V antibiótiva! ¡V antibiótiva! ¡Hay alguien! Dios santo, pide una ambulancia, rápido Tranquila, muchacho, aguanta Aguanta la ambulancia y viene de camino, ¿eh? Aguanta Dios santo, es solo un niño El flaco y los otros ¡Los otros! Cogieron a Candelaria y mataron a Robinson ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Páame el teléfono! ¡Pásame el teléfono! ¡Cespiamos con un fuerte voto a Pime Camayo y a Selena Osorio! ¿Quieres saber quién es nuestro nuevo finalista? ¡Pasa aquí del jugado a que me de la lista! ¡Pasa los que pasan en la segunda ronda! ¡Tú es que se usó Candela, se asesura! ¡Y la gente esperando que yo diga quiénes son los que se quedan ¡Y quiénes son los que se van! Dice así, mi gente ¡Puro perro efectivo, efectivo y original, efectivo y original, efectivo y original, efectivo y original! ¡Vaya que sí! ¡Primero finalistas! ¡Pareja número 8! ¡Julio Gómez y Jairita Pérez! ¡Siguiente finalista! ¡Pareja número 30! ¡Pepe Camayo y Selena Osorio! ¡Vaya! ¡Tercera y última finalista! ¡Pareja número 25! ¡Julio Gómez y Jorah Díaz! Escucha una cosa Este es el inicio de una gran sociedad entre tú y yo Eso lo quiero ver, Harvey Yo soy primero, lo quiero ver Manténme el tanto, ¿viste? ¡Julio Gómez y Jolio Gómez y Jolio Gómez y Jolio Gómez y Jolio Gómez ¡Este es el viejo Blacho! ¿Viste la hijada? Coronación Los muchachos llamaron ¿Qué pasa? Lo que pasa, primo, es que llamo Mireia allá En un cinematográfico operativo la Policía Nacional detuvo un intento de robo en el Banco Colombo Español Uno de los asaltantes fue atrapado el otro perdió su vida durante la fuga ¿Quién fue? ¿Quién mató a Robinson? ¡Carajo! ¿De quién mató a Robinson? ¡Le estoy preguntando! ¡Él! Señor Domínguez, tenos su comentario sobre este robo No tengo nada que decir Subimos que hubo una baja ¿Cómo se siente por esto? ¿Cuál fue su participación en esta? Solo trataba de ayudar al banco para el que trabaja ¿Y entonces por qué estaba en este operativo? Fue una casualidad ¿Y fue inevitable dar de baja al asaltante que murió en el operativo? Lo que puedo decir es que los únicos responsables de lo que pasó son los que intentaron robar el Santaliné Les dimos la oportunidad de que se entregaran pero no lo hicieron No tengo nada más que decir Yo lo vi cuando le disparó Robinson se iba a entregar y... ¿Qué? ¿Apareció de la nada y comenzó a disparar? ¿Tú crees que voy a comer ese cuento? ¿Qué te pasa? No joda Pues sí Yo lo vi Ese mal le disparó Estaba con un policía pero él fue el que disparó ¡Ey, coge la suave, primo Javi! ¡Ey, don Armin! ¡Ey, don Armin! ¡Ey, don Armin! ¡Ey, don Armin! ¡Cogela suave, primo! La policía está arreglada por todo ¡Cantaja de navales! ¡Te van a agarrar! ¡Ya te quita, no te jodo! ¡Eso, don Armin! ¡Suave! ¡Suave, don Armin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Ya después, si tú quieres yo me voy y yo pico ese mami, ¿vale? Pero si a ti te matan antes dime que vaya la muerte de Robin, ¿vale? ¡Aquela, venga! ¿Y esto? ¿Quieres casarte conmigo? Mira, yo sé que yo sé que en este momento no hay nada preparado no hay nada seguro pero pero nos vamos a ganar ese mundial de chapetas y vamos a tener una vida maravillosa juntos y hasta te voy a poder dar un anillo más grande y más bonito ¿Qué dices? Claro que me caso contigo yo me caso contigo en esta playa me caso con este anillo me caso con la vida que vamos a tener juntos Mira tú y yo vamos a estar juntos hasta que este vos viejito y arrugadito ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¿Qué dices? ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Hola, mami estoy con Guatu ¿Qué candelario? ¿Qué? Aguabala hazlo y todavía fue el hijo Robinson ya no existe Adivina ¿Qué? Yo creo que ya sabemos donde está sumergido el naufragio Santa Elena ¡Felicidades, amor! Gracias Para darle la masería estoy orgullosa de ti Gracias ¿No estás contenta? Bueno, claro, claro obviamente sí pero también estoy muy preocupada, mi amor porque esta información es muy importante y me da miedo que quede suelta por allí No hay nada más para ti No hay nada más Para ir en ese carro No, 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 no dispare, no dispare, tranquilo Haremos lo que usted quiera, tranquilo No me haga la locura, dígame, ¿dónde están los planos? Yo no tengo ninguno de los planos ¿Sí? Vale, vale, tranquilo ¿Los planos? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! Dígame, ¿dónde está? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Hermano, vámonos ¿Hasta cuándo se va a seguir culpando por lo que le pasó a la señora Marcela? Eso no está bien ni para usted ni para su hija Lo sé, Matilde, lo sé ¿Se puede saber dónde estabas? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo tengo derecho a mi privacidad ¿Dónde has pasado la noche, Sofía? Eso no te importa a ti, Vicente ¡Papá! Si no te importa Vicente, eso es lo que tú eres para mí Además, es tu nombre, ¿o no? Pero es que hemos estado aquí toda la bendita noche Nadie nos dice nada Por favor, haga una excepción ¿No nos va a tocar qué? ¿Meternos de la fuerza? No, ninguna fuerza No, pero es que este man ahí está no obediente El amor es lo que es Ya, siéntelo Ya, siéntelo Agárrame aquí Porque no aprovechas que solamente están los enterradores ahí Y vas y te despides del viejo Robin, brother No, hombre, un rayo Eso no son enterradores Se están piteando ahí a ver quién llega donde Robinson ¡Gente, caballé! Y tú si eres sobro, brother Me ha agarrado también este el vigilato a Candelario No, Dakar y Sapo lo vendieron Lo vendieron y yo necesito saber quién fue Me gustaría hablar con el chico que detuvieron ¿Y para qué? Quizá tenga algo que ver con... Con la muerte de mi mujer Esta gente va tras el Santa Elena Igual que los que la mataron Perfecto, si no hay problema Salgo del asunto este con el español y me pongo con lo del Santa Elena Intentar hacer algo en contra de él en este momento Solamente emperoraría las cosas Cuando tengamos el Santa Elena a nuestro lado Puedo hacer con él lo que quieras, Harvey Tú me estás diciendo que deje vivo a la persona que mató a mi hijo Parece que tú no entendieras lo que está pasando aquí, Harvey, ¿cierto? Lo que pasa es que la gente de arriba está esperando que yo le entregue el Santa Elena Y tú sabes bien de quién te estoy hablando Y si yo no les doy eso, se van a cobrar con mi vida Pero antes, van a venir por la tuya, Harvey Y también se van a cobrar toda la vida de las barrandas inútiles que contrataste para este trabajo Y te van a enterrar ahí, al lado de tu hijo Que estés bien Y te voy a decir una cosa, ¿vale? A mí ese cara estreñido me cae como una patada en el hopo, ¿vale? Tú me das la orden y yo lo mato ya Ese man es un metido, brother No, 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 quieto No podemos empezar una guerra ahorita Ese man es un duro, pero hay que esperar Mireia Sí Tú me dijiste que cuando mataban a Robinson había otra persona ¿Quién era? Un policía, pero no alcanzaba a darle la cara Aguamala Necesito saber quién es ese man Al español lo vamos a dejar quieto por ahora Pero le quiero mandar su mensajito y que le llegue bien claro Yo vengo Oye, ¿y tú para dónde vas? Mira, no me puedo quedar más tiempo aquí sentada Necesito que alguien nos diga algo de mi hermano Yo lo dejo, mire, la habitación es la del fondo, es la 310 Por favor, espéreme en la puerta y no vaya a entrar sin mí Sí, yo necesito hacer una llamada urgente Ok Por favor, espéreme en ella, ya nos vemos Lo siento, perdón Ay, señor, fíjese por donde cambie Discúlpame, ha sido culpa mía Es que voy con el móvil distraído y no me di cuenta, no te vi No, no Lo siento Discúlpame, es que tengo la cabeza en otro lugar Discúlpame Lo siento, eh, lo siento mucho, de verdad Lo siento Adiós Ah, mi madre, yo estoy bien ya Flora ¿Cómo está Flora, mi madre? Flora está muy mal ¿Qué querías? Casi te matan y... ¿Y qué? A Royson Mataron a mi brother Los mataron a esos perros Quieto, quieto, quieto Manero, quieta, respira, respira, respira Quieto, quieto, ya, te vas a dar un pata tú, no jodas Quieto Eso, respira ¿Y usted quién es? Eh, señorita, por favor, salga que estoy revisando al paciente Guardias, ¿dónde están los guardias? Espere, 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 por favor, no sea malito Mire, es por humanidad Yo necesito saber algo de mi hermano ¿Cómo está? Que me lo dejen ver Llevamos aquí toda la noche Doctora, espérate, póngame atención Es de que está hablando con el doctor Ven acá, ven acá Ya no digan más nada Que eso no sirve de nada ¿Qué? Todo es una van importante Mira, hablé con Guatus hace un rato Él sabe qué está pasando Pero que nos vayamos para la casa Para que no eche bien el cuento Que no preguntemos aquí más nada ¿Estás seguro? Estoy seguro Vámonos, mami, vamos para la casa Camina, que no me aconseguí nada Por ahí no vamos, no Vamos Esa mentira tuya No, 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 no Chaua, chaua, chaua ¿Qué tal dije? Sí Tú sabes Ahí Fíjate esta imagen Este man estuvo antes en Bogotá Pero pidió traslado a Cartagena Cuando su esposa fue asesinada hace cinco años Ya El man también se destacó en la escuela militar Ya Ese man es tronco este, eso ya ¿Se volvió a casar? ¿Tiene hijos? No, no, jefe Este man no tiene pareja Pero sí tiene una nena Se llama Sofía y tiene 18 ¿Ah, sí? ¿Te da baladero? Píllatela ¿Qué hace ella? Bueno, esta niñita estudia danza contemporánea En una academia de arte y cuerpo Y yo por hija Por culpa de este man yo perdí a Robinson Ahora por culpa de su hija lo va a perder todo Vicente Estaba haciendo una compra por internet Y la tarjeta rebotó La cancelé Pues obvio que la cancelaste ¿Pero por qué? Sofía, mientras no cambies tu actitud No vas a ver ni un solo céntima ¿Pero lo haces porque me volé? ¿O porque sencillamente te encanta hacerme a mí la vida cuadritos? Es que si lo vuelves a hacer Se te acabaron las clases de baile Sofía, aunque no lo creas, te amo Y esto es por tu bien Así que relájate, mi hijita Necesito una peladita contemporánea de esa niña Y que pueda comprometer tanto que nunca me va a traicionar Sí Tengo una candidata Ey, nueva orden Delante de ella O sea, de la pelada que voy a contratar para este trabajo Todos ustedes van a negar que yo sabía algo El que abra el pico se lo cierro Para siempre ¿Y quién te quiere tanto y te respeta tanto como para no traicionarte? Padre, no te juro que yo no entiendo nada Robinson y Candelar estaban juntos ¿Verdad? ¿Cómo así que terminaron robándose un banco, padrino? No entiendo Y ahora Robinson muerto A ellos los contrató este señor El presidente del banco, Vicente Domínguez No, el tipo Ten un socio, ¿sí me entiendes? Y se iban a autorobar una pieza de oro que estaba ahí escondida en el banco Para después vender en el mercado negro y ganarse un billete Pero no sé, el carajo de ese traiciona a su socio Y entonces vende a los muchachos Por esa traición Matan a Robinson Candelario está en la cárcel ¿Y esto, man, quién se cree? Ajá El problema no es ese señor El problema ahora es el socio Más que me dice Oye, me tienes que entregar lo que esos muchachos iban a robar Si no, mata a Candelario Y no mata a mí ¡Se muere ya! Mañana deberíamos ir a la policía Es que a mí solita no me ponen bola No, no, no podemos No podemos porque desgraciadamente todo lo que está pasando es verdad Yo estaba pensando en una cosa Es algo muy difícil Florecita, mi amor, mira Me da vergüenza perderte esto Me da pena No sé si es el camino correcto Si es el camino incorrecto Pero no veo otra Dime, dime, ¿qué es eso, padrilo? Dime, habla Mira, mi amor Tú Te tienes que meter en la vida del señor Vicente Domínguez Meterte tanto Hasta que puedas averiguar Dónde carajos tiene escondido el Santelena ¿Qué hace esa cosa aquí, Vicente? No estaba seguro en el banco y lo traje aquí Tú no cambias, ¿no? ¿A qué te refieres? Trayendo esa cosa acá a la casa Tú no vas a devolverle la vida a mi mamá Sofía, no quiero hablar de eso ahora Sí, obvio que no quieres hablar de eso Tú solo hablas de eso cuando a ti te conviene Mira, quédate con tu banco Quédate con tu Santelena Y quédate con tu trabajo, ¿sabes? Pero conmigo Conmigo no cuentes para nada, Vicente Sofía Vicente Domínguez Tiene una hija ¿Y? Una pelada así de la misma edad que tú Le encanta la danza tanto como a ti te gusta la champeta Entonces Es simple Tú te haces amiga de ella Te gana la confianza Y así te gana la confianza del papá No puedo hacer eso Oye, Flora, piensa en tu hermano El área es lo que fuera por ti No se te olvide eso, ¿oíste? Tú sabes que yo me acanelario con toda mi alma, ¿verdad? Pero es que yo no puedo hacer eso No puedo porque es que yo no soy así Yo no sirvo para estar diciendo mentiras, padrino Yo no soy así, tú me conoces Perdóname Perdóname, pero no puedo Perdóname Holanda, ¡Suéltala! ¡Se te ocurra parar, mi pelo! De donde vayas además Kevine, ¡se muere ya! ¡Fíntaselo! ¡Fíntaselo! ¡Fíjate esto, no! ¿Qué está ahí, primo? ¡Ey! ¡Ven con la llave, ven! ¡Que te vas a morar tú solo, ¿ok? ¡No te vayas, carajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, ven! ¡No me vayan de aquí! ¡No me vayan de aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Ya, ya, fresco, fresco, fresco. No ha pasado nada, ya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué lío metiste tú a mi hijo! Bueno, bueno, ¿y qué? Ahora te va a hacer la tonta. Yo te vi muy feliz cuando Candelero te pasaba los billetes y te compraba todas tus cosas y te ibas así saltando de una pata al salón de belleza. Yo no sabía que andaba en esas cosas. Yo pensaba que solamente te hacía favores raros. Pero yo no sabía que mientras yo veía bailar a Flora, tú habías mandado a Robinson y a mi hijo a robar ese maldito banco. Tú procura que Flora lo piense. No entiendo cómo... Cómo me cambió la vida de un momentico para otro. Es lo mal que yo tengo a ti. Es lo que yo no podría. Es lo más hermoso que yo tengo, guato. Lo más... Y tú eres lo más importante, mi nieto. Acá está la información del man que estaba cuando murió Robinson. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Bueno, este man se llama Eliezer Ramírez. Es agente de policía y lleva trabajando siete años con el coronel que organizó el operativo. ¿Ha listo todo para bajarnos ese tombo? Ey, socio, Candelario. ...no termina de reponerse el sorprendente intento de robo al Banco Colombo Español cuando hace apenas unos minutos, Candelario José Díaz, el presunto ladrón que fue capturado en el lugar del hecho, logró escapar cuando era trasladado a la penitenciaría central. Dios mío. Nadie va a contestar una sola llamada. Ahí cómo ha sido, Harvey. No le vamos a dar vía libre a Candelario, socio. Oye, lo que pasa es que la policía ve tener todos los teléfonos chuzados, ¿eh? Nos fuimos a Arboleta. Es verdad. Bueno, me abro como la yuca, mi Vale. Suerte es que les digo, ya. Mamá, soy yo, ¿vale? No juegues, Cande. Tu foto está en todos los noticieros, ¿oíste? Necesito que nos veamos. Ajá, ¿y dónde? Dejámonos. Mamá, dejámonos en la casa del viejo Pedro, ya. Ajá. Y lléjame la ropa y lléjame toda mi plata, mamá. ¿Qué estás haciendo con las cosas de Candelario? Mira, ayudo a tu hermano. ¿Cómo así? Tú no viste la noticia, oye. Candelo se voló. ¿Qué? Ajá. Él me llamó hace un rato y me dijo que me tenía que ver con él. Yo ya sé dónde está. ¡Mami! ¡Mami, espérate! ¡Mami! Ay, mi vida, ¿cómo estás bien? ¿Tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre escaparte, ah? Te hubieran podido matar, Candelario. Manita, tú no sabes lo que me espera a mí, los peligros que me espera a mí en la piraña, ah. ¿Tú qué quieres? Que aquí afuera está corriendo menos peligro, ah. ¿Y qué es lo que tú quieres, Flora? ¿Que tu hermano se pudre en la cárcel, o qué? ¿Ah? No digas eso. Si yo lo que más quisiera es que mi hermano estuviera todos los días en la casa con nosotros. Pero yo necesito que me expliques, Candel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Robinson, ah? Nos hablaron con Javi, ah. Mira, ya vimos, Javi. Tú sí eres zorro, vale. Tenías toda la razón, mira, vale. De pronto no somos los únicos que pensamos en eso. Listo, yo voy para esa, ¿eh, güey? Que... un mal los haya contratado. Para que se robara una vaina de oro. ¿Qué Mangel dijo, Javi? Que no tenía nada que ver con lo que ustedes habían hecho. Y que ahora el man ese que le estaba cobrando era él. Yo fui el culpable, vale. Yo fui el que me metí en esa vuelta, ya. Pero lo hice porque... Porque una vez en la vida le toca a Cébain, así ya. Tú dame, las amo a las dos, Javi. Vale. Yo he cerrado, venga. ¡Sale! ¡Sale! ¡Por favor, sigue aquí abajo, amiga! ¡Qué loco! ¡Ven, amiga! ¡Sobrá la boca! ¡Aníbala! ¡Por favor, abrá! ¡Sobrá! ¡Aníbala, por favor! ¡Suéltame, cariño! ¡Mi nene! ¿Candelario se buscó sus propios males? La vida de lo demás debe de seguir. Así es sencillo. ¿Fresco, campeón? La verdad es que Flora lo entiende de esa manera. Algo me dice que el problema de Candelario va a ser cada vez peor. Es simple. Te tienes que meter en la vida del señor Vicente Domínguez. Tú te haces amigadilla. Te gana la confianza. Y así te gana la confianza del papá. Sofía, yo quería pedirte disculpas por lo que pasó esta mañana. Pero como te dije, es lo mejor para ti. También quiero decirte que... Debido a lo que pasó en el banco, a partir de ahora vamos a extremar las medidas de seguridad en casa. ¿Cómo así? Bueno, lo que quiero decirte es que vayas a donde vayas y a la hora que sea, tendrá que acompañarte un guardia. No, pero Vicente... ¿Qué es lo que hay? ¿Tengo que ir a clase de danza y ir a la universidad con un guardaespaldas? No, hablo dicho. Me arruinaste la vida. Ahora todo el mundo me la va a montar por fifí. Es lo mejor. Lo siento. Lo mejor para ti. Sofía. Supongo que ya sabes lo que pasó con Candelario, ¿verdad? Claro. Claro. No paran de hablar de eso en la televisión. Padrino. Si la única manera de evitar que tú y Candelario corran peligro es metiéndomele a la vida de ese señor Domínguez, pues... Cuenta conmigo. Sí. Dime qué es lo que tengo que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!